Por el río de la vida me arrastraba la corriente pero tropecé contigo y tuve que detenerme porque eres la respuesta a esta mi alma inquieta que siempre se preguntaba el por qué de cada cuesta eres agua cristalina que me ha calmado la sed necesito tenerte cada día y de ti beber, beber nada tengo que probarte porque estás dentro de mí tú deseas lo que anhelo por eso me haces vivir porque te tengo a mi lado y me detienen suspenso el aliento de tu boca y la magia de tu cuerpo eres agua cristalina que me ha calmado la sed necesito tenerte cada día y de ti beber, beber regalos que da la vida cuando te dejas querer dejando que la corriente te traiga lo que tal vez había soñado siempre y no esperabas tener porque te llevaba el río pero morías de sed y eres agua cristalina que me ha calmado la sed necesito tenerte cada día y de ti beber, beber, beber el aliento de tu boca que es más rico que la miel y es el aliento de tu boca que es más rico que la cabeza